¿Qué es la propuesta de Julio Boca? En el contexto de esos 80 años, nos cuenta la historia de que en el año 35 el ballet nacional se fundó y su primera obra fue un ballet nacional que se llamó El Nocturno Nativo y que nos dice que del Nocturno Nativo no se conserva la coreografía, se conserva la música de Vicente Escona, no lo pueden reponer, pero que nos inspiráramos un poco, no tanto en la temática, sino en la intención, ¿Qué fue lo que nosotros hicimos con Martín? La intención del Nocturno Nativo, aquel del año 35, con la música de Vicente Escona, era, se hacía la pregunta, ¿qué era lo propio? Lo propio, ¿no? La identidad, lo nativo, lo... Y bueno, hay unas fotos de esa puesta que se ve a algunos bailarines vestidos como de gaucho, este... Y era una cosa bastante como llevada a esa idea de lo nacional de esa época, que estaba muy influenciada por lo gauchesco, ¿no? O sea, la fundación de la literatura rioplatencia, que es el Martín Fierro, toda esa imaginería del gaucho, la pradera, este... Que bueno, que es parte de lo que es este lugar. Cuando nosotros nos preguntamos cómo sería el espectáculo que tenemos que hacer, que hable un poco de... De quiénes somos, de qué es esto, de... Como con un carácter nacional, este... Justo yo me fui de vacaciones a Rocha, a un lugar, este... Cerca de la costa, donde todavía hay un monte nativo. Entonces me empezó a resonar el monte nativo. Y me empecé a preguntar un poco, este... Bueno, qué era lo que había antes de nosotros. O sea, qué era este lugar que funda lo nacional, que es el Uruguay. Es una geografía, es un espacio. Y ahí como que empezó a aflorar, bueno, qué era lo que había originalmente acá. Y cómo sobrevive la fauna del Uruguay, la geografía del Uruguay, el viento, este... No sé, la flora, este... Por más que hemos hecho de todo sobre este terreno, hemos puesto asfalto, hemos puesto... Hemos traído nuestra cultura, hemos traído todas las cosas que trajo, que trajimos, este... Igual convivimos con ese entorno, con este lugar que es un jardín, digamos, maravilloso. Y en ese... Ese espacio nos ha modificado. Con Martín empezamos a pelotear esa idea de, bueno, hagamos un viaje, conservemos la idea de nocturno. Que es un viaje en la noche, que es una forma artística muy linda del nocturno, muy inspiradora. Porque es como que tiene que ver con el mundo de los sueños, de lo que pasa de noche, que no es la vida diaria, ¿no? Es como más un... algo que tiene que ver con un ideal, digamos. Entonces es un viaje en la noche, pero nuestro viaje es como ir del mundo de la ciudad, del mundo de lo contemporáneo, del mundo de nuestra cultura, a un encuentro con lo que había originalmente en este lugar. Es la primera experiencia que tengo haciendo música, específicamente para danza y para ballet. Igualmente, en mi trabajo como músico, con los distintos artistas con los que he trabajado, ya sea con Bajo Fondo, ahora con Campo, siempre me dicen, bueno, tu música es muy visual. Siempre mi música ha sido usada para cosas visuales, ¿no? Y fue muy lindo estar haciendo la música y empezar a imaginar situaciones. La música es interesante porque tiene una mezcla de cosas del mundo de la música orquestal con cuerdas, digamos, como una pata más en lo clásico y después cosas muy contemporáneas de ritmos, de electrónica y cosas muy uruguayas. Entonces, este... es una... yo cuando estaba haciendo la música siempre tenía la sensación de... bueno, nunca escuché una música de este tipo. Está sucediendo ahora. No. 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 No.